¿Cómo están? Desde el Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión, queremos darte la siguiente recomendación para días lluviosos. Al transitar por la calle, evita correr. Y si empieza a correr porque no le queda otra, bueno, trata de no cruzar por corrientes de agua y no se resguarde de la lluvia debajo de los árboles. Así que tome en cuenta este consejo y sea precavido. De inmediato revisamos los datos del tiempo en el eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hoy en La Paz se registran lluvias por la mañana y parcialmente nublado a horas de la tarde. Una máxima de 12 grados centígrados con una mínima de 2 para el día de hoy. Revisemos los datos en la segunda sección y usted tome nota. Atención, Potosí, Oruro y Chukisaca. Hoy se registran lluvias. Una máxima de 19 grados centígrados para Oruro y una mínima de 6. Revisemos los datos en la siguiente sección. Pando, Beni y Tarija. ¿Cómo estará el tiempo? Tarija, cielo nublado. Una máxima de 26 grados centígrados con una mínima de 13. Revisemos los datos. ¿Cómo estará el clima en el resto del país para que usted tome en cuenta antes de salir de su casa? En cuanto a vientos, revisamos los datos. En Santa Cruz se registran vientos con dirección al noroeste. Vemos que se registran vientos a 15 kilómetros por hora exactamente. Vamos a revisar los rayos UV. Nos vamos hasta el departamento de Cochabamba, donde se registra la incidencia más alta. 13 puntos para ser exactos. Nos vamos a hablar a un pando de humedad. 85% de humedad relativa. En Semana de Parciales, hoy tienes dos exámenes importantes y una exposición. Mucho que recordar, ¿verdad? Necesitas tomar Neurovimin, un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria, agilizar el metabolismo de las células nerviosas y aumenta tus funciones cerebrales mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin, ilumina tu mente. ¿Cómo va a estar el tiempo? En todos los departamentos, no solo hoy, sino también en los próximos tres días. Los dejo con el práctico extendido. ¡Feliz jueves para todos! ¡Feliz jueves para todos!